¿Qué es el proyecto de agricultores de Arancalama? Soy hija de agricultores de Arancalama. Este proyecto inició con Fundación Chile, por un tema de cursos que se desarrollaron acá en la región. Esto inició por el tema de encontrar como una innovación en el tema de agricultura, ya que acá siempre se cosecha o se siembra lo que es tema de choclo calameño y alfalfa. Entonces, Fundación Chile es una corporación donde a nosotros nos daba apoyo con cursos, con capacitaciones, y ellos nos han intentado dejar que nos llevemos en otro ámbito de agricultura, no solamente a nivel de campesina, como se venía desarrollando anteriormente. Y por eso fuimos desarrollando más ideas y ahí se llegó a la idea de, primero se hizo agroecología y después se llegó a la sección de hiroponía. Adjudicamos un proyecto con el Ceremia de Agricultura, que es una planta de arretamiento de agua. Entonces, nosotros todo lo que es agua del canal, de riego, nosotros la procesamos por la planta y sale agua de mejor calidad, se podría decir. Entonces, con eso ya teníamos el agua y empezamos a hacer hiroponía, del cual ahora se está desarrollando lechugas hiropónicas. Aproximadamente son 1.200 lechugas que se sacan. No se sacan de un solo tiro las 1.200, sino que se van canalizando a medida del tiempo. Cada semana se sacan alrededor de 400, 500, para que sea una producción constante. En este año ya tenemos un proyecto que es ampliarnos hacia allá con un invernadero, con un mismo invernadero del mismo tamaño, hacia el lado de allá para tener el doble de producción, porque ya tenemos escasez de productos al momento de dar a la venta. Entonces, nos quedamos cortos en varias producciones y varios clientes también nos piden más. Entonces, por esa decisión decidimos ampliarnos hacia ese sector de la derecha, del invernadero.